1, 2, 3, 4, marchando la carta por Bacar Morotón 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi coca? Ella sin ropa, flota en la tropa Un lujo que se trúa, con ocho en pan en coca Si se pone la bota, la nota te explota Dale otra vez y toma solita, se azota Se con la ropa, te aprieta con roboa Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con un tombo que dice que iba todo Eso lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo Por un Alborotón 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi coca? 1, 2, 3, 4, marchando la carta por Bacar Morotón 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi coca? Si no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque ni no provoque 1, 2, 5, marchando la carta por Bacar Morotón